Claudio Belocopito, el responsable de la asociación de clínicas privadas. Nunca voy a aprender el nombre de la asociación. Gracias, Claudio, por estar aquí. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Ahora me siento a charlar un rato con vos. ¿Es el momento de decir, no alcanzó con esto y hay que poner más dureza en la circulación? A ver, cuando se comenzaron las restricciones, la situación era alarmante. Si miramos la curva, la exponencialidad llevaba a un extremo que era imposible de medir las consecuencias. Se tomaron dos paquetes de medidas de restricciones, una más atenuada, después una más profunda. Eso logró lo que se llama mesetar esa curva a un nivel muy alto, pero logró por lo menos que eso no siga creciendo con esa exponencialidad. Pero claramente, a ese nivel tan alto como el que estamos, la situación no logró descomprimir como se esperaba, lógicamente. No logró la ventaja, que no sea grave de manera apocalíptica, pero esta meseta es una meseta plana y que encima, en las últimas, diría, 72 horas, deja de tener esta línea hacia abajo y comienza un leve, como ya lo indicamos hace 5 o 6 semanas atrás, un leve repunte que lamentablemente nos obliga a todos a prestarle atención. O sea, tenemos que nuevamente estar atentos y, bueno, hay que tomar decisiones. ¿Por qué hay que tomar decisiones? Y porque la realidad es que Argentina es un país muy difícil. Entonces, si vos ves, por ejemplo, lo que sucedió en los últimos días, ejemplo, la toma de las vías del ferrocarril con el despelote que se generó en Constitución, los piquetes que de manera constante se hacen diariamente mientras la circulación está abierta. Es decir, el incumplimiento por parte de, aunque parezca mentira, y la población sigue haciendo reuniones sociales, fiestas clandestinas, escapadas de fin de semana. Y todas estas cosas, bueno, ya están todos cansados de escuchar que no colaboran. Entonces, bueno, una de las alternativas que se están evaluando es decir, bueno, a ver, lo que se puede decir es, o seguimos de esta manera probando, pero esto va para largo, o intentamos una medida de shock mucho más dura. Un martillazo, un martillazo fuerte. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque digo, hoy me sorprendió, en varias provincias y ahora con nuestros compañeros, vamos a ver los lugares críticos. En Rosario, literalmente se terminaron las cámaras, las camas, perdón. Quiero sumarlo a este diálogo y enseguida voy a sentarme con Claudio Virocopita, Federico Fiorilli, que es el director de terapias intensivas de toda la provincia de Santa Fe, aparte de un querido amigo. Federico, soy Luis Navarrecio, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas noches. Gracias, puérate. ¿Cómo están ustedes? Digo bien, ¿se terminaron las camas de cuidados intensivos en Rosario? En el subsector público, sí. Hemos trabajado en forma colaborativa con el subsector privado que le quedan escasas camas, pero no solo que se terminaron las camas, sino que se terminaron las posibilidades de ampliación, debido a que el recurso más crítico de esto sigue siendo el recurso, digamos, humano, calificado de cara al paciente. Es decir, no solo no hay más camas, sino que tampoco hay más personal que esté en condición de atender si eventualmente se pusieran los fierros, permíteme la metáfora para que funcionara. Hoy, el riesgo que uno temía y que vio en otros países de ver un paciente en los pasillos o en la guardia o dando vueltas en la ambulancia, ¿es un riesgo más próximo en la ciudad de Rosario? Sí, la cama todavía sigue apareciendo, pero el acceso está claramente comprometido en tiempos y a veces incluso hasta hay que llevarlos a fuera de Rosario. Pero quiero detenerme un poquito en esto que decía de los fierros, ¿no? La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva presentó un estudio de lo que pasó en la primera ola y en la primera ola el mayor momento de mortalidad fue en septiembre y octubre, que fue cuando los pacientes eran menos graves y más estresado estaba el sistema. Fue el momento de mayor mortalidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto de la ampliación de camas, aquellos que tenemos responsabilidad de gestión y en esto me involucro, ¿no? Porque si nosotros tuviéramos infinitos respiradores, infinitas camas, infinitos monitores, seguramente vamos a tener mucho más muertos, porque no vamos a poder cuidarlos de forma oportuna y adecuada y con la calidad que necesita un enfermo de coronavirus, que es un enfermo gravísimo. Y por el hecho de poner dos en el respirador, en vez de salvar uno, se nos van a morir dos. Hoy dijiste, Federico, algo que cuando hablábamos en la radio... Quiero ser bien claro en esto que quiero exponer, ¿no? Esta mañana dijiste algo en la radio que me impactó mucho y dijiste, cuando nos despedíamos, te quiero pedir un segundo para pedirle a los funcionarios que es hora de apretar el botón rojo. ¿Seguís pensando lo mismo que decías esta mañana? Creo que el momento es un momento de una restricción muy fuerte que involucra la presencialidad de las clases. Esto a mi criterio, sobre todo para bajar el nivel de contagios. El virus es bastante matemático en esto. Si hoy tenemos 600 casos en Rosario, sabemos que el 5% va a ir a terapia intensiva. Entonces, no dan bajo ningún punto los cálculos y si esto lo sigue uno al correr de los días. Entonces, yo creo que es el momento de un cierre de circulación intenso. No quiero hablar de fases, pero creo que sí. Y a pesar de eso, vamos a tener tres o cuatro semanas en las cuales esto tenga impacto o se traduzca en la ocupación de camas. En las cuales la vamos a pasar en forma complicada. Si bien nosotros nos presentamos, nos preparamos y vamos a darle toda la batalla al coronavirus y uno se preparó para este momento, lo pensó. Creo que se necesitan decisiones antipáticas de los funcionarios. No se necesita compromiso y solidaridad de la población para entender esta situación. No alarmar y el compromiso de nosotros como equipo de salud para poder solucionar esto y darle frente. Sí, Rosario. Sí, sobre la ampliación de camas y de respiradores, me cuentan que en las últimas horas Omar Perotti, el gobernador de Santa Fe, pidió 17 respiradores más al gobierno nacional. Hace dos semanas se habían pedido 29 respiradores y ya fueron agotados. No alcanzó eso. Y te pregunto, ¿qué haces vos con un paciente entonces ahora? Porque no solamente está pasando en Rosario, también pasa en Santa Fe, en San Rafaela, con un paciente que llega al hospital público y no tiene cama. Mirá, la cama sigue apareciendo porque o fallece uno o uno se va de alta. O sea, es muy dinámico esto, pero claramente quiero contestarte esto. O sea, lo primero que deberíamos haber evitado todos en el escenario ideal es que lleguemos a esta situación. Yo te hago una repregunta. ¿Cómo fue la cuarentena entonces de la ola pasada si no colapsamos? ¿Podremos repensarla en el sentido de objetivos de no llegar al colapso? Entonces, en ese punto, nosotros creo que lo primero es evitar el colapso y estamos muy cerca o ya con signos de que pasa esto. Lo segundo es darle a quien es un triage de selección de pacientes, con lo difícil de lo que significa esto, para que aquel que reciba esa atención tenga la chance de poder sobrevivir, porque se trata de salvar vidas. Claro, claro, claro. Quiero ser bien encauto en esto. Y por último, tenemos que entre todos tener que si todos estamos de acuerdo que esto se trata de salvar vidas, vamos a entender el por qué estamos planteando estas situaciones. Preguntarle a Claudio, Federico, si pasa lo mismo en Capital o en esta zona, en el AMBA, que lo que dice Rosario. Él dice, subsector público, cubierto. Subsector privado, hay que buscarlo. Y no tenemos más como agregar personal. Bueno, esto pasa, lo vengo yo diciendo desde el principio. Acá hay una cosa que hay que destacar de Rosario, como de otro lugar del interior. Hace tres semanas yo dije claramente, pues vayan a los tapes, les dije, señores gobernadores, por favor, les suplico, presten atención, porque esto se va a correr y esto va al interior. Es decir, esto no es una novedad. Lo que pasa en Santa Fe, lo que está pasando hoy en Neuquén, esto no es una novedad. Ahora, si esperamos que venga la ola para salir a tomar medidas, estamos corriendo siempre desde atrás. Es decir, ¿y por qué? Porque no nos gustan las medidas que tenemos para tomar, porque volvemos a plantear las discusiones, porque entendemos todo el desastre que estamos viviendo y vamos corriendo de atrás. Entonces, esta situación se pone cada vez más tensa, cada vez más difícil, con estructuras que están muy agotadas, con infinidad de dificultades logísticas, de insumos. La situación está muy complicada. Y bueno, yo creo que toda la gente lo sabe. Yo creo que todos sabemos lo que está pasando. Y lo que no queremos es tratar de ver, cuando nos gusta una cosa, vamos para un lado. Cuando no nos gusta una cosa, es decir, nadie pone la... Discutimos por cómo nos conviene. Yo te pregunto, ¿no? Porque yo hoy vengo ya repodrido de escuchar pavadas, pero te di un ejemplo. Las PASO. Vamos a hablar un... Disparate. Pará. Las PASO. Durante las últimas PASO que se hicieron, en las últimas etapas, todos hacíamos... Las PASO como una testimonial. Sí. Sí. Un año que realmente es necesario, porque la PASO no es el día que se va a votar. La PASO es la logística de la campaña plebria. Vamos a hacer dos campañas electorales. No pueden los partidos decir, bueno, flaco, esta vez vamos a hacer lo que hicimos siempre. Nos vamos a poner de acuerdo internamente, porque estamos en una pandemia y vamos a ir a una sola elección. Tampoco. Ahí se acabó la discusión, ahí no hay pandemia, ahí no pasa nada. Ahí es lo que quieren hacer. Entonces, todas estas cosas le dan a la población un nivel de confusión que hace que la población no se la pueda consustanciar con el desastre que tenés. Claro, vos decís, si hacés una elección, ¿por qué no me dejás salir a mi casa a juntarme con mis amigos? Pero, flaco, ¿por qué además? Si vos decís, no, la verdad que las PASO son un mecanismo fantástico que los partidos políticos han usado y con eso... Mentira, no han hecho un pomo, han hecho las listas a mano. Bueno, esta vez, flaco, no hagan PASO. Entonces, muétenle a la gente algo de lo que hay que hacer para demostrarles que esto es un despelote de verdad. No, política, política, política. Bueno, entonces así estamos, contando muertos. Luis, el año pasado veníamos a tu programa de animales y mirábamos el cartel y aparecía un día y decíamos, tenemos 5.432 muertos. Y estábamos todos, ahora ponemos 50.000, 60.000, 70.000, 500.000. Estamos todos anestesiados. Federico, si hoy un ciudadano rosarino necesita una terapia y no tiene ni prepaga ni obra social, sabiendo que el sistema público está colapsado, ¿qué hacen? Vamos a trabajar para tratar de darle una atención adecuada en unidades que no son lugares de terapia intensiva, llámese la guardia, hasta que esta cama se haga en la colaboración del sector privado o en un hospital público, o, por ejemplo, enviarlos a ciudades que permitan el traslado y que no son tan lejanas a Rosario. Por ejemplo, Villa Constitución, Casilda, Cañada de Gómez, que son las terapias intensivas que están más cercanas. Eso es lo que está pasando, o sea, se esperará en un efector de alta complejidad, se le dará el tratamiento adecuado y lo que está pasando es el tiempo, habitualmente hasta ahora está haciendo la cámara, la cámara sigue apareciendo, pero con cada vez más dificultad. Sí, Nacho. Sí, Claudio, cuando Alberto Fernández tomó las primeras medidas de restricciones que para muchos parecían desfasadas, parecían hasta exageradas, vos fuiste uno de los pocos que en ese momento defendió esa decisión. En las provincias, ¿crees que se actuó con más lentitud que se tendría que haber actuado antes, teniendo en cuenta que la mancha de aceite ahora está en todos lados? Absolutamente. No, no, es decir, decirle, es decir, asumir como gobernante que tenés que cerrar es una mala noticia que nadie quiso dar. Esto es una realidad. Y bueno, y después te vienen las consecuencias, además consecuencias que no medís, porque hoy ningún gobernador sabe hasta cuánto se van a multiplicar los casos. Nadie lo sabe. Entonces estás jugando a una ruleta en una situación recontra complicada. Bueno, me parece que tenemos una realidad, una realidad complicadísima, que es la que venimos contando desde que esto arrancó, y hasta que no logremos el proceso de vacunación, esto no lo vamos a poder parar. Entonces, la gente tiene que entenderlo, pero es lógico que si vamos dando mensaje contradictorio para un lado, mensaje contradictorio para el otro, si uno opina de una manera es de un partido, si uno opina de otra manera es de otro partido, entonces, y no se entiende que estamos hablando de salud pública y que eso es un solo concepto, bueno, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Federico, ¿qué te pasa cuando escuchabas esto que recién decía Claudio de hacer elecciones, de un proceso, un doble proceso electoral, septiembre y noviembre, como se corrió ahora? Y es parte de las contradicciones que tenemos como argentinos. Por momentos queremos que haya cama de terapia intensiva y que haya elecciones y que no podemos todos, o sea, hay que tener una coherencia en las medidas y en las acciones. O sea, uno claramente sabe que si uno saca circulación de personas, la curva se aplana e incluso puede bajar. Entonces, pedir esto y pedir gran circulación de personas durante 24 horas en una elección, es más de una contradicción más. O sea, ¿qué queremos? ¿Queremos que haya cama? ¿O que no haya contagios? ¿O queremos las elecciones? O sea, sigue siendo parte de la contradicción que estamos llenos, llenos, Luis, de todo el tiempo y de todo tipo, ¿no? Sí, Martín. Sí, Federico, decías que por dos o tres semanas, más allá de que se tomen medidas el próximo viernes, esta situación en tu provincia, en Santa Fe, en Rosario, va a seguir. Y hablabas de que están cerca del colapso. Por lo tanto, te pregunto, o casi afirmo, es inevitable que en los próximos días el sistema sanitario de Santa Fe colapse. Mirá, ya hay dificultades para encontrar camas de terapia intensiva. O sea, uno es una palabra que no le gusta decir, pero bueno, las autoridades sanitarias de la provincia ya la han nombrado. O sea, que tenemos una situación en el sector público de colapso de cama y de imposibilidad de acceso. Lo que pasa es que, como bien decía Claudio, esto es un solo sistema que trabaja en forma colaborativa. Entonces, muchas veces nosotros tenemos instituciones privadas que están dándonos la cama en el contexto de esta pandemia. O sea, se ha trabajado a nivel ministerial para tratar de comprometerse. Estamos hablando de un sistema de salud súper robusto con casi 600 camas de terapia intensiva en Rosario entre el sector público y privado. O sea, no estamos hablando de cualquier sistema. No estamos hablando de... Estamos hablando de una historia en salud pública con una provincia de Santa Fe con políticas de salud de hace 15 años súper robustas y nos está pasando esto. Entonces, hay un compromiso de todas las autoridades, de todos los sectores en tratar de brindar camas tanto en el sector público como privado. Hace 15 días o 20 fue a la inversa. Nosotros estábamos con camas y hemos recibido pacientes con obras sociales o de efectores privados. Hoy es el día del infectólogo, nada menos, ¿no? Y por eso nos atrevemos a mandar un gran saludo a todos los infectólogos. Y después de trabajar esta mañana en la radio, un infectólogo me decía, ¿por qué no le preguntás a todos los trabajadores que están en el frente de batalla? ¿Cómo están sintiendo esto? Que alguna vez acá definimos como dos películas distintas. Una película que ven ustedes adentro de los hospitales y otra película que por allí hasta a veces relatamos nosotros que no se condice con eso que pasa. ¿Me contás como laburante? Estás a cargo, aparte de todas las terapias, de una de las terapias no COVID del mítico hospital del Centenario de Rosario. ¿Me contás qué te pasa viendo desde adentro lo que es hoy ser médico en medio del COVID? Primero, un gran orgullo. Sabés que tomé esta responsabilidad en marzo personalmente, dejé el sector privado en el cual estaba trabajando y vine por convicción a estar acá y creo que la mayoría de los trabajadores que están de cara a la enfermedad por coronavirus, llámense en una guardia, en una sala general o en una terapia intensiva, están convencidos con esto. ¿Qué nos pasa? A nivel de equipo, yo lo llamo formación espartana. Uno se apoya mucho con el enfermero, el kinesiólogo, el mucamo que trabaja en la unidad, el médico residente que está también dándole una mano enorme y con eso y con la seguridad de hacer un trabajo bien hecho, uno la pasa, tiene cierta gratitud con esto. Y por otro lado, moralmente es una enfermedad que es muy grave y que tiene alta mortalidad, entonces por momentos uno ve los brazos, se ve con los brazos caídos, y es cuando tiene que contener a los equipos, yo particularmente tengo 14 médicos a cargo en la unidad que tengo, de los cuales el único especialista en terapia intensiva soy yo, el resto son cardiólogos intensivistas de altísima calidad o internístimas, de altísima calidad que están haciéndole frente a esta pandemia, entonces imagínense lo que es hacer un esfuerzo en ese sentido. Y después uno llega a las 4 de la tarde, vuelve a la casa y tiene, digamos, algunas recompensas en su familia, pero a veces también deposita esto en ellos y es algo que hay que evitar, pero bueno, yo el año pasado encima los contagié a todos, así que traje el COVID, se lo pasé a mi mujer, se lo pasé a mis niños, todos positivos, todos leves, pero todos positivos, así que es difícil, es difícil pero estamos convencidos que tenemos que estar acá y que estamos haciendo para lo que estamos llamados a hacer. Ahora digo, Claudio, yo estaba preguntando al doctor Fiorilli esto, me imagino enfermera, farmacéutico, camillero, bioquímico, digo, pasa igual, o sea, deben estar hasta... No, pero es una cosa tremenda y encima tenemos todo tipo de luchas y todo tipo de dificultades. Un día se va a hacer una película sobre toda esta historia y bueno, ahí se van a ver los dos mundos que yo digo, que vos reescribiste recién claramente, una cosa es lo que pasa en todos los centros de salud y lo que están viviendo todos los que están trabajando en esta actividad y otra cosa es lo que pasa afuera, ¿no? Muchas veces es la sensación de que la gente no tiene conciencia. Entonces me parece que tenemos que ver dónde estamos fallando todos los que estamos comunicando de una manera u otra, ¿no? Porque algo está fallando en nuestra manera de comunicar, por supuesto, como actores del sistema, y por supuesto también en la manera de comunicar de los políticos, ¿no? Me parece que eso no contribuye a ayudar en un momento tan difícil como este. Sí, Nocho. Sí, Federico, te quiero consultar. Es muy revelador esto que contás, que en marzo decidiste dar ese salto, salir del privado e ir al público. Te quiero consultar desde el punto de vista personal. ¿Qué sentís cuando llegás a tu casa, contás esa situación que contás de Llego a casa con el temor de saber que antes contagié a mi familia y escuchás debates que se dan a nivel en toda la sociedad de paso sí o paso no, como decía Claudio, el fútbol sí o el fútbol no, si estamos bien o no con el tema vacunación, los argentinos solemos siempre creernos que somos potencia en el mundo y no aceptar la realidad. ¿Qué te genera cuando vos volvés a tu casa y ves todos estos debates después de todo el trabajo que vienen haciendo? Yo soy un Tano, Fiorilli, de Rienzo, Luchessi, Benvenuto. Así que lo primero que me pasa es que me enojo. Después se me va porque creo entender qué es lo que le está pasando a la sociedad. La Argentina está viviendo un momento crítico desde lo económico, desde lo social. Y si a esto le agregamos que encima no podamos atender a un familiar cercano, me parece que complejiza más y es cuando uno vuelve al eje. O sea, dijo, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, tenemos que seguir. Ahora, las contradicciones siguen estando. O sea, nosotros, la terapia intensiva no es solo la enfermedad por coronavirus. Entonces, si está todo abierto, va a haber accidente de tránsito, va a haber heridas de armas de fuego, heridas de armas blancas, con inseguridad como tenemos, trauma de cráneo, el enfermo crónico se va a descompensar. Esas son todas patologías que siguen yendo a terapia intensiva que nosotros debemos atender. Entonces, en cierta forma, hay que poder saber que todo no se puede y que llegó el momento de tomar medidas antipáticas, pero equitativas. O sea, cuando uno cierra todo, si bien yo sé que es muy duro, es bien equitativo para todos. Sabemos que estamos haciendo un esfuerzo enorme. Te entiendo perfecto, Federico. Yo sé que vos no sos el ministro de Salud ni de la provincia, ni de la Nación y todo esto, pero digo, quiero para esto, para no molestarte más, porque sé que ha sido una jornada larga tuya. ¿Vos te imaginás, no sé, un cierre de dos semanas de vuelta que surta un efecto de dejar que crezca y baje la... Porque digo, el problema es que no puedo olvidarme que hemos tenido un largo cierre en muchas ciudades como las nuestras. ¿Qué te imaginás? Si pudieras pensar sin que nadie te acuse de ninguna cuestión política, sino así como un médico de terapia intensiva. ¿Vos te imaginás qué cosa? Me imagino algo como fundamentalmente dejar las actividades esenciales, quizás y como padre en contra de eso, porque mi hijo Francisco tiene más amigo a Tom, el gato virtual que nos da el colegio. Pero creo que quizás el colegio en este momento es una medida que va a potenciar la caída de casos y solamente dejar los esenciales. No quiero decir fase 1, porque a lo mejor es algo que es entre fase 1 y fase 2, pero algo bastante potente como para dar lo que hablamos siempre, el martillo y la danza, para dar un buen martillazo y ver si tenemos un poquito de respiro. Federico, en vos el saludo a todos los médicos del país y dejame que haga pago chico a mi queridísima Ciudad de Rosario. Es un orgullo la salud pública de la Ciudad de Rosario hace mucho tiempo y nada, abrazar a todos los que laburan allí, decir que uno sabe del esfuerzo de esta ciudad, que es hija precisamente de su propio esfuerzo, de ninguna cuestión, ningún privilegio burocrático. Así que un gran abrazo a vos y a toda la gente del Centenario y a toda la gente de Rosario. No, gracias a ustedes por darme esta oportunidad sobre todo de no alarmar y concientizar y dar una palabra realmente desde el lugar de donde pasan las cosas. Total, abrazo, nos estamos hablando. Abrazo a ustedes. Dale, cuídate. Enseguida me voy a sentar con Velocopit. ¿Qué pasó en River? Bueno, Luis, comunicado de River a propósito de lo que fueron los testeos que se siguieron haciendo después de los casos positivos previo al Superclásico, comunicó River que este lunes 17 de mayo se realizaron nuevos testeos al plantel profesional, los cuales arrojaron resultados positivos de COVID para Lucas Beltrán, jugador que ingresó en el segundo tiempo, Flavian Londonio Bedoya, que no jugó el partido, Gonzalo Montiel, que fue titular, Leonardo Poncio, también titular, y Alex Vigo, que fue al banco de suplentes. Entonces, estos se suman dos integrantes del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo, como el nutricionista Marcelo Pudelka y Enrique Gonfaleonieri, que es el kinesiólogo. Así que, en total, siete nuevos casos en River y esto pone de nuevo en tela de juicio que se hicieron realmente los testeos en ese momento, no tendrían que haber sido todos declarados contacto estrecho. No tendríamos que parar el fútbol. Exacto, sin ir más lejos. Si nosotros estamos, alguno tiene positivo de aquí, ¿qué hacen? ¿Te aíslan? Bueno, el plantel de River que concentró, no para este partido, sino en Colombia, todos juntos, no fueron considerados contacto estrecho. Parece que el fútbol tiene un estandar distinto. Un protocolo distinto. Quería preguntarle algo, me lo compite y me voy a sentar con él. Sí, hoy el porcentaje de camas de terapia intensiva dice que está ocupado el 75,7% en el AMBA. ¿Esto es representativo de lo que está pasando en el sistema de salud? En el sistema privado, no. En el sistema privado, nosotros estamos con una ocupación en el orden del 95 en algunos lugares, 98 en otros lugares. El sistema privado sigue en terapia muy lleno. La diferencia que hace cuando estábamos en el pico del problema, el sistema, como yo digo, sin el pico del problema, ya colapsó, ya saturó. ¿Cómo se alimentaban las camas? Se alimentaban con una línea de espera. Esa línea de espera llegó a estar entre 15 y 18 horas y hoy hay una línea de espera en el orden de las 2 a 3 horas. Eso lo logró la baja de circulación, pero como eso te digo, todavía la situación es recontra tensa en el sistema privado. Recién le preguntaba a Fioriri, ¿qué hacemos? Él decía, bueno, hay que parar todo, dejar solo los esenciales. ¿Qué hacemos? Hay que seguir bajando la circulación, Luis. Es decir, las estrategias las deberá ir definiendo el gobierno, pero no hay otra cosa que bajar la circulación. No hay otra. Entendemos que no hay otra. Si alguien viene un iluminado y nos cuenta, no, porque acá lo ves, bajaste la circulación dos semanas, tenías un pico exponencial de casos que crecían, que si seguían creciendo vos podías tener 75.000, 80.000 casos por día. Es decir, al ritmo que venían creciendo en ese momento. Párate la circulación, lograste un elemento importante, no suficiente, y menos entrando al invierno, que eso trae otras complicaciones y que te obliga a tener más reserva estructural y no podés entrar tan al taco como estamos nosotros hoy en este momento. Entonces, hay que seguir tomando estrategias que vayan en ese sentido. No hay... ¿Y qué te pasa cuando escuchás? No se puede, no podemos parar. Hoy escuchaba a Lázari, un economista, que decía, si paramos un minuto en la economía, se va todo a la mismísima mierda. Bueno, entonces volvemos a decir, yo se lo dije la vez pasada, inclusive en el medio del problema hace 10, 12 días, cuando también me dijeron, bueno, la economía no resiste. Bueno, está bien, entendamos, la economía no resiste, el sistema de salud tampoco. Señores, el sistema de salud tampoco. Entonces, definan todos estos genios que opinan por todos lados, qué es lo que quieren hacer. Ahora, yo me encontré con infinidad de genios que al momento que se enfermaron... Se enfermaron. Se llamaron a darme una cama. Entonces, ahí cambio. Entonces, señores, piensen con la prioridad que les pasa a ustedes. Con eso piensen, con eso tomen las decisiones. Es muy fácil estar tomando decisiones. No se puede, los libros dicen tal cosa, la cosa dice tal otra. Muy fácil, hasta que te agarró. Es muy fuerte lo que está diciendo. Y te agarró fiero. Entonces, en ese momento, decís, cuando te agarró fiero y estás recagado en las patas y todo, no, no se puede, la voy a casar. Muy bien. Y tú decís, no hay cama. No, me la tenés que dar. ¿Cómo me la tenés? Entonces, pensemos de la misma manera. Y la tomemos de la... Porque estamos hablando de un tema... Es decir, no hay discusión. Ningún loco se le puede ocurrir parar la economía en ninguna circunstancia. Ahora, en esta... Bueno, en esta tenemos que seguir contando los actores del sistema hasta el cansancio. Y estoy seguro que todos los que hemos transmitido de esta manera, esta situación, ayudamos a que el gobierno tome decisiones y ayudamos a que mucha gente haya podido conseguir una cama en las últimas semanas. Y esto es lo importante. Ahora, todo lo demás, obvio, Luis, todo lo demás es una catástrofe. Pero no hay una... Es decir, no... Esto viene como un combo. Es decir, va... Si vos analizas... Voy a tomar un esquema en Profeo. ¿Vos te crees que la quimioterapia, el tratamiento, es un tratamiento sano? No. Ah, tenés un cáncer, tenés que la quimioterapia. Espera. No es un tratamiento sano, no es una vitamina, no es... Claramente, el aislamiento, el cierre de la baja de la circulación, es una mierda. Ahora no tenemos otra cosa. No, la tenemos. Ahora, si hay alguien que dice, no, yo descubrí que tengo otra cosa, bueno, pero que lo diga. Lo que pasa es que vos lo dijiste al comienzo, si se da en un marco muy... Donde vos veas, los funcionarios, no importa quiénes, los funcionarios que van a los actos políticos y se abrazan y hacen esto y lo otro. Después, tampoco... Yo aprendí dos cosas, y si estoy mal, me corregís. Que para combatir este momento hacen falta vacunas, que no llegaron, como se esperaba, no llegaron, las prometieron y no llegaron. Después explica... Siempre el mundo es el... Y una técnica que es testeo, aislamiento y trazabilidad, que tampoco se hacen en la cantidad que haga falta. Entonces, el laburante que tiene miedo de morirse de hambre, porque no es que quiere ganar mucha plata, tiene miedo de morirse de hambre, dice, che, los políticos no traen vacunas, hacen las elecciones y los actos, tampoco testean, ¿siempre soy yo el que pone el cuerpo? Totalmente, mira, bueno, para que quede claro, porque si no... O yo soy de Cambiemos, soy quinerista. No, te lo van a decir igual. Te lo van a decir igual. Me parece que de los dos lados, desde este punto de vista, son dos desastres. Es el hambre y la gana de comer. Entonces, esta es la primera realidad. Vacunas tenemos un problema tremendo. Porque lo que no se habla... ¿Sabés cuántas vacunas necesita Argentina para lograr la inmunidad de rebaño? Necesita 60 millones de dosis. Y cuando terminemos, hagan todos sus cálculos matemáticos, cuando terminemos con los 60 millones de dosis, empezamos de nuevo. Porque hay que volver el año que viene. Porque hay que volver a vacunar. Y es el año que viene, depende de dónde partís. Porque se empezó a vacunar en el mes de enero. Y acá están llegando vacunas y ya se están venciendo todos los plazos que nosotros mismos cambiamos, utilizando distintas técnicas de los 84 días que ya se están venciendo. Entonces, nosotros tenemos un atraso con las vacunas que las estamos corriendo recontra de atrás. Por eso la desesperación planteada de bajar la curva, que yo te digo, porque las vacunas todavía están lejos, aún llegando millones en los próximos días. Porque el proceso indica que se necesitan muchísimo más. Entonces, no las tenemos para solucionar por esa vía. Entonces, tenemos que bajarlo por otra. Entonces, lógicamente, de un lado, es decir, como yo digo, esta situación la gente entiende y dice, bueno, pero esto es lo que pasa. Sí, esto es lo que pasa, porque no estamos transmitiendo correctamente. Ahora, esta es la otra realidad. O sea, nosotros de este lado vamos a seguir insistiendo que es lo único que hay hasta que logremos la vacuna. Hasta que logremos el proceso. Claro, digo, llevamos 10 millones de vacunas aproximadamente. Ahora, con las 5 millones y medio que van a llegar... 10 aplicadas. Claro. 10 aplicadas. O sea, llegarán 5 millones. Las de AstraZeneca y las de... Sí, Luis, pero muchas de esas 10, muchas de esas 10, comenzaron a vencer. Claro. ¿Por qué muchas de esas 10? Ya se extendieron los 84 días. Entonces, bueno, sacaremos otro libro que diga, ya no son 84, son 122, y bueno, pero no es exacto. Y entonces ya vamos a empezar a ver cosas que no marcan exactitud. La gran Argentina. Entonces, la realidad es, tenemos un problema con las vacunas. Porque acá, este proceso indica que hay que vacunar a mucha gente. Y si no querés ir a rebaño, querés ir a los pacientes de mayor cantidad de riesgo, porque si no, vas a necesitar 30 millones de dólares. El personal, ¿cómo se llama? El personal no... Hay un término que ahora... Que es el personal... Las personas con comorbilidad... Cuando es un acceso y los mayores de 60 y todo, y bueno, vas a juntar... Estamos jodidos. Estamos jodidos desde ese punto de vista. Por eso es que no tenemos ahí una solución tan inmediata. Entonces, hasta que este mercado se regularice, yo creo que un día se va a regularizar el mercado. O sea, no hay duda que se va a regularizar. El de las vacunas. El mercado de las vacunas. No hay duda. Pero en este proceso que todavía viene lento, bueno, entonces, lo que nos queda es esto. No nos queda otra cosa. No hay otra cosa. No hay. Y te imaginas... De vuelta, vos no sos sanitarista, pero te imaginas que dos semanas de sopapo grande... No es... Va a bajar la curva. Con dos semanas de sopapo grande. Va a bajar. Es decir, contundentemente va... Puesto controlando, haciendo... Haciéndolo en serio. Haciéndolo bien. Es decir, yo te voy a decir cosas que son polémicas, que son difíciles, pero... Acá, los incumplimientos nunca se han sancionado. No. Nunca se han sancionado. Entonces, es otro elemento. Y obviamente, cuando viene todo tan complicado, lo único que la gente te dice, lo único que va a falta es que me sanciones. Pero todo... Todo se ha armado un combo que... Porque, volvemos a lo que hablábamos el año pasado, Luis, cuarentena estricta, 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 en el 2020. Fueron 3 barra 4 semanas. Después, todo lo demás... Un poco más, un poco menos. Fueron cuarentenas con nuestro estilo. ¿Qué medidas evalúa? Así las podemos conversar con Claudio. ¿Qué medidas evalúas el gobierno nacional? Hoy a mí me...